¿Dónde? Siempre estamos muy bien, lo sé Esto se muere y luego está el cien ¿Por qué? Me estás hartando y ya no quiero estar de ti Sin tus besos no puedo respirar, vente Te busco mami para estar en paz y ya Sin cada madre nada más quieres pelear, calma En mi pasado te estás ganchando Nuestro presente la estás cagando Yo te quiero siempre para mí y así No es necesario de la nada sufrir, oh sí Todos los días es de si churran por ahí Te beso el pollo para anestesiar, ay, ay ¿Qué pedo? ¿Por qué llegas hasta esta hora, estúpido? Quedamos más temprano Mi amor, pero nunca quedamos en ninguna hora Te dije que chance y venías saliendo de trabajar O sea, chance, güey ¿Y crees que yo estoy disponible cuando tú quieras? Pues no, idiota ¿Y quién chingados te invitó a mi casa, eh? Toda me quiere, se te nota, mamá, me ves Cara de loca, me quieres devorar, comer Tu cuerpo es el más rico manjar y sé Que escribo esto, me empiezo a saborearme Esos problemas que tenemos se van a volver Pero sabemos que esto es bipolar, mujer Eres materia que voy a reprobar siempre Por eso la voy a cursar, usted es muy bien La mala cara, mi amor, tengo, no sé, confié No soy pendejo, así que bien, verga, póngase Aunque te cures, nunca volverán a ser Otro cabrón como yo que te haga enloquecer ¿Sabes qué? ¿Qué carajos te pasa? ¿Dónde vas, carajos? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Auxilio! 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 ¡Me quiere matar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Estabas hablando con esa perra, ¿verdad? Desgraciado, hijo de la chingada ¡Auxilio! 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 Pero sé que es el diablo, güey Pela los ojos, mejor ni le hablo el Lucifer Mejor la beso, se transforma, me le aventé Mis manos por tu cuerpo y voy flotándome en pache Esta rara es diferente, no está mal ni bien Me quiere un vergo, pero y luego no me quiere ver Me abraza fuerte y sosurra, dante muérete Hasta mañana llego a tu casa como a las diez ¡Auxilio! ¡Auxilio!